¡Con chistos! ¡Con chobriles! ¡No! ¡Sí! ¡Con chastros, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilo, tranquila! ¡Ahí va con los niños! ¡Ahí ya está! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Renco! ¡Aquí! Gracias. Gracias. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. No mames, yo presenté algo allá arriba, güey. Pero ya estaban todos abajo. No, yo presenté algo arriba como que... Pero ahorita ya bajaron todos. Espérate, todo así. No mames, güey. Ah, ya se dio más de esa madre. Mi chile, señora. Ya me ha pasado de ella, madre. Cinco mil caballeros. Sigue, sigue. Agua.